Hola viajeros, yo soy Alexis y hoy voy a presentarles a Mundo Joven. Desde que nació hace 18 años, la misión de Mundo Joven ha sido facilitar el intercambio cultural entre los jóvenes a través del viaje. En Mundo Joven vive la filosofía que al fomentar el respeto para otras culturas es la manera más efectiva de promover la paz mundial. ¿Cómo lo hacemos? Ofrecemos la gama de productos de viaje más diversa en el mercado, todos pensados para jóvenes. Vuelos, pases de tren, tours, seguros, tarjetas de descuento y más. Y nuestros asesores están aquí para ayudarte a armar tu viaje a la medida. Si quieres conocer más de Mundo Joven y empezar a planear tu próximo viaje desde ya, visítanos en mundojoven.com o en una de nuestras futsalis. ¡Te esperamos!